La visita del Papa Francisco al municipio mexiquense de Ecatepec logró reunir a una gran cantidad de asistentes que desde la madrugada del sábado 13 de febrero buscaron un lugar para escuchar el mensaje del pontífice. Poder escuchar el mensaje que tiene para nosotros como pueblo cristiano y participar con mucho entusiasmo, mucha alegría en esa celebración. La visita del Papa convocó a creyentes de distintas edades, órdenes religiosas y credos. Creo que es una abertura mundial que las religiones debemos de aprender y respetar uno a la otra. Entonces es bueno convivir y aprender y hacer nuestras diferencias más pequeñas. Para los convocados todo sacrificio es aceptable, aunque esto signifique dormir en el suelo, pasar frío y viajar largas distancias. Vale la pena pasar la noche aquí porque sabrá Dios cuando haya otra visita. Nos vamos a quedar a dormir, estamos esperando a que abran el acceso a las 12 de la noche. El acceso a la zona inició a las 0 horas y se prolongó hasta antes de la misa. Con información de Marta Cruz y Fernando Ruiz e imágenes de Zahib Ramírez. Notimex.